Hola chicos de Sexto, buenos días, ¿cómo están? El día de hoy vamos a trabajar, acuérdense, hemos estado trabajando con el libro Alfa y vamos a trabajar el día de hoy la páginas 127 y 128 del libro y la tarea es la página 129. Y bueno, les adelanto, esta semana es la última semana que trabajamos con las clases virtuales el comunicado es que el ciclo escolar se termina el 5 de junio, terminamos el día viernes el día viernes vamos a trabajar una guía de retroalimentación que ya preparé y que se van a subir igual por este mismo medio, ojalá puedan imprimirlo el ejercicio de retroalimentación lo vamos a ir trabajando aquí en la clase la última clase del día viernes, espero lo tengan a la mano de cualquier manera nosotros, yo voy a ir resolviéndolo aquí en la clase esto si lo requiero también que me lo suban como evidencia las evaluaciones son la próxima semana con las evidencias y sus ejercicios de retroalimentación bien, el día de hoy vamos a trabajar en lo que, el tema de proporcionalidad que ya habíamos trabajado anteriormente y bien, en la página 127 la consigna dice indica en cada caso si la aplicación es proporcional o no, fíjense bien vamos a leer el primer problema para pintar un cuarto cuyas paredes viven 48 metros cuadrados se emplean cuatro cubetas de pintura ok, entonces y en la otra y en el otro cuarto 78 metros cuadrados los utilizan tres cubetas vamos a ver si es proporcional aunque el cuarto es más grande vamos a ver si se está utilizando la misma cantidad de pintura de acuerdo al tamaño esa es la consigna de acuerdo al tamaño miren, si yo anoto 48 metros cuadrados le correzco ponen cuatro cubetas de pintura ok, 48 metros cuadrados ponen cuatro cubetas de pintura a 78 metros cuadrados le corresponden seis cubetas de pintura ¿cómo puedo saber si es proporcional o no? ah, multiplico 48 por 6 y 48 por 6 me da 288 aquí 48 por 6 y multiplico cruzado 78 por 4 es igual a 312 debería de salir la misma cantidad para que sea proporcional fíjense bien como multiplico el numerador por el denominador el numerador por el denominador si ponla proporcional entonces tendría que ser la primera cantidad entonces no es proporcional a lo que me refiero aunque aunque esta habitación es más grande que esta debería de ser proporcional en la pintura que se utiliza ok bien siguiente un coche recorre siete en siete días recorre 350 kilómetros aquí lo tengo en siete días recorre 350 kilómetros y otro coche recorre en doce días 850 kilómetros 850 debería de ser proporcional vamos a ver multiplicamos siete por 850 fíjense como de manera cruzada y en el resultado son 5950 y 12 por 12 por 350 es igual a 4200 fíjense bien no es la misma cantidad entonces tampoco no es proporcional ok vuelvo a repetir para que sea proporcional debería de ser la misma cantidad en ambas multiplicaciones en este tipo de ejercicio es donde lo podemos observar es una manera una estrategia para poder determinar si es proporcional o no convirtiendo las fracciones y realizar la operación de una multiplicación cruzada para determinar si es proporcional o no bien pasamos a la siguiente página en la siguiente página vamos a trabajar con regla de tres ustedes ya han trabajado muchas veces con regla de tres y también yo ya trabajé esto con ustedes si se dan cuenta ya los contenidos que empiezan a ver en alfa son contenidos que ya se ha guardado durante el ciclo escolar sobre todo en el libro de desafíos matemáticos solamente es su aplicación ok bien leo el problema un automóvil primero vamos a leer la parte teórica de lo que es una regla de tres los problemas de regla de tres simple directa son aquellos que intervienen en dos magnitudes directamente proporcionales y la de regla de tres simple inverso son aquellos que intervienen en dos magnitudes inversamente proporcionales que pueden resolver mediante la aplicación de proporciones un automóvil que mantiene una velocidad constante recorre trescientos kilómetros en cuatro horas que recorrido hace en siete horas ahí fíjense no 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 me está preguntando si es proporcional o no porque me tendría que dar otro dato más aquí me está preguntando cuánto recorre en siete horas bien fíjense bien dice que trescientos que recorre un automóvil trescientos kilómetros en cuatro horas se acuerdan que yo ya les había platicado y mi pregunta es qué recorrido hace en siete horas acuérdense aquí la finalidad es que yo sepa organizar mis datos kilómetros con kilómetros horas con horas porque mi incógnita me pregunta ahora qué recorrido hace si el recorrido se refiere a dos kilómetros aquí viene mi cómica cuántos kilómetros recorre en siete horas horas y horas si recuerdan la consigna es multiplicar cruzado y lo que me resulte es dividirlo ok multiplico no puedo multiplicar cuatro por X entonces multiplico de manera cruzada los dos números que sí están trescientos por siete me da dos mil cientos siete por tres veintiuno y aumento dos ceros y divido entre cuatro cuatro por tres veintiuno cinco y sobra cero cuatro por dos ocho para diez dos cinco cero cuál es mi resultado X es igual o mi resultado son quinientos veinticinco kilómetros es lo que recorre en siete horas fíjense bien cómo encontré la incógnita del recorrido multiplicando y dividiendo o sea utilizando la regla de tres ese es el primer problema es importante que realicen sus operaciones y sobre todo que sepan cómo plantear el problema que sepan cómo plantear el problema problema número dos si con tres cientos noventa y seis punto sesenta pesos vamos a ir anotando si con tres cientos noventa y seis punto sesenta se compran veinticuatro litros de gasolina cuántos litros aquí están cuántos litros aquí tengo los litros litros con litros se comprarán con ciento ochenta y ocho punto setenta y cinco pesos pesos con pesos litros con litros multiplico cruzado dieciocho punto setenta y cinco por veinticuatro es igual a cuatro mil quinientos treinta esto lo esto lo voy a dividir cuatro mil quinientos treinta lo voy a dividir entre trescientos noventa y seis punto sesenta que es igual a once punto cuarenta y dos litros aquí solamente ya las operaciones las realizan ustedes aquí es multiplique ciento ochenta y ocho punto setenta y cinco por veinticuatro ok me da cuatro mil quinientos lo que me salió lo dividí entre trescientos noventa y seis punto sesenta aquí voy a hacer la división acuérdense que aquí aquí no hay problema porque solamente tengo decimal en el dividendo subo el punto y entonces cuatro mil quinientos treinta si son cuatro mil quinientos treinta es al revés cuatro mil quinientos treinta entre trescientos noventa y seis punto sesenta ok aquí entonces mi punto decimal es en el divisor lo quito cuántas cifras hay hacia la casita dos voy a recorrer del punto hacia la derecha dos dos cifras uno dos porque tengo que quitar este punto decimal uno y dos cifras como aquí tengo mi punto decimal porque es el número entero recorro dos cifras no hay nada anote cero y toca a una uno por cero cero para cero cero uno por seis seis para trece siete uno por nueve nueve más uno diez para quince uno para quince cinco uno por tres tres y uno cuatro para cuatro cero vuelve a hacer uno uno por cero cero para cero cero uno por seis seis para diez cuatro uno por seis seis más uno siete para siete cero uno por tres tres para cinco y agrego otro cero cuatro aquí cuatro cuatro uno por cero cero cuatro por seis veinticuatro para treinta seis cuatro por seis veinticuatro veinticuatro y tres veinticuatro para treinta y cuatro siete cuatro por tres doce dieciocho veinte ok y bueno ahí ustedes continúan haciendo la división bien pero este es el resultado siguiente ejercicio el número este es ejercicio número tres ahora vamos con el ejercicio número dos un árbol de veinticuatro metros de altura lo voy a anotar veinticuatro metros de altura proyecta una sombra de dieciocho metros a ver aquí estoy hablando de altura y aquí de sombra un árbol que tiene veinticuatro metros de altura proyecta una sombra de dieciocho metros que largo que largo o sea que altura tendrá la sombra que largo tendrá la sombra estoy hablando aquí de sombra me pregunto de sombra que largo tendrá la sombra de un árbol de veinte metros a la misma hora tiene que ser a la misma hora porque si es otra hora proyecta o más grande o más pequeña otra vez estoy anotando altura de los árboles de un lado y los metros que mide la sombra que se proyecta y multiplico cruzado veinte por dieciocho que es igual a trescientos sesenta ok y trescientos sesenta lo voy a dividir entre veinte trescientos sesenta entre veinticuatro y mi resultado aquí lo anoto trescientos sesenta entre veinticuatro es igual a quince mi resultado es quince metros proyecta la sombra la sombra multiplique cruzado y dividí entre el número que queda solo veinte por dieciocho trescientos sesenta y lo dividí entre veinticuatro ok bien chicos el último problema ustedes lo realizan en casita solo es para retroalimentar y que ustedes ejerciten la regla de tres que en la cual utilizamos dos operaciones básicas que es una multiplicación y una división solo es un problema que necesito me interesa mucho que me lo planteen así como yo planteé aquí los problemas este es el planteamiento estos son los planteamientos de la regla de tres es importante que los los planteen de manera correcta ok bien chicos nos vemos el día viernes les encargo mucho su guía de retroalimentación para trabajar en clase que estén muy bien nos vemos el día viernes chau